No es la primera vez que me habréis escuchado hablar de Nexomon así por encima o mencionarlo en algún vídeo pasado, y después de meditarlo un poco, pues he decidido hacer este vídeo uniendo los dos juegos que hay para hablar en condiciones sobre esta genial alternativa Pokémon. Como ya habré comentado en alguna ocasión, la primera vez que jugué a un Nexomon fue al segundo título sin tener ni idea de que era el segundo, así que en cuanto lo acabé y me di cuenta de esto, pues fui corriendo a jugar al primero, y aunque el segundo le supera prácticamente en todo, a mí siempre me gusta saber cómo empiezan las cosas, y tener que conocer las historias de ambos porque son continuistas. Recientemente también he jugado al DLC que salió hace poco para el segundo Nexomon, y todo apunta a que va a haber un tercer título. La verdad es que hacía mucho tiempo que no esperaba con tantísimas ganas un juego sobre atrapar monstruos y evolucionarlos debido al declive que está sufriendo la saga Pokémon a mi ojo desde la sexta generación. Como siempre, aviso que va a haber spoiler, si queréis continuar viendo el vídeo y no habéis jugado en ninguno de los dos juegos, ya es cosa vuestra. Yo me desentiendo. ¡Comencemos! Después de cagarla jugando al Nexomon Extinction antes que al primero sin saber que estaban conectados, quise enmendar mi error después del buen sabor de boca que me había dejado el primer título, y obviamente noté las cosas que el 2 había arreglado con respecto al 1, pero me sorprendió bastante que hubieran cambiado casi el 100% del plantel de Nexomon con diseños nuevos y muy interesantes a cuanto a cosas que prueban, elementos, paletas de colores y degradados que utilizan. Tendrán muchas cosas mejorables, pero en Nexomon 1 sin duda se defiende bastante bien. Lo primero que vamos a notar, aparte de que la mecánica se basa en Pokémon, es la mala traducción que tiene el juego durante toda la historia. A ver, yo vengo de jugar a Final Fantasy 7 con la traducción que hicieron en español, así que para mí no es algo que moleste demasiado. De hecho, me han dado muchos momentos de risa. También se puede apreciar que inciden mucho en el humor sarcástico y en romper la cuarta pared. Desde el inicio nos encasquetan a un compañero para que hable por nosotros porque el protagonista es mudo, como suele pasar en este tipo de juegos. Y es Atlas quien nos ayuda a comunicarnos con el resto la mayor parte del tiempo y que nos recuerda por donde tenemos que ir. Aunque teniendo en cuenta que los escenarios no son especialmente grandes, perderse en ellos es algo que no suele pasar. La jugabilidad, como he dicho, es un calco de Pokémon. Tiene diferentes tipos de Nexomon, Normal, Fuego, Agua, Planta, Rayo, Viento y Mineral. Cuatro ataques por monstruos. Una especie de Pokédex para que puedas verlo, pero añade algunas diferencias que la verdad se agradecen bastante. Te muestran los Nexomon que evolucionan y a qué nivel lo hacen. Puedes cambiarle los ataques en cualquier momento, enseñándote además cuándo van a aprender uno nuevo. Puedes cambiar tu avatar y tu nombre. Puedes poner a un bicho para que te siga. Puedes decidir si enfrentarte o no a un Nexomon en la hierba alta, porque se ve exactamente el punto en el que se encuentran. Y no tienes que preocuparte por el tema de competitivo si juegas en consola. Obviamente estoy hablando por mí. Yo no tengo ningún interés en este campo y además creo que ha sido uno de los elementos que ha provocado la bajada de calidad en Pokémon. Las cosas que pulir son detalles menores como la traducción y una mejor colocación del menú. A juicio personal, no me gusta que los bichos tengan experiencia compartida. Siento que me quita la sensación de haberme esforzado yo por subirle al nivel sacándola a combatir. Y esto es algo que también está presente en Pokémon desde espada y escudo y que tampoco me hace ni punta gracia. El juego comienza con una pantalla introductoria en la que nos cuenta que la gente vivía en paz hasta que un monstruo cayó del cielo y empezó a joder a todo el mundo. Este monstruo, llamado Omnicron, un lobo gigante, solo busca matar a los humanos y gobernar la tierra. Empezó a producir hijos y los mandó para que también luchasen. Sin embargo, los humanos aprendieron a domarlos y los volvieron contra el rey de la Nexomon. Un entrenador prodigioso llamado Ulthar consiguió derrotar a Omnicron con la ayuda de su Nexomon y trajo la paz al mundo. Ante esto, los hijos principales de Omnicron, a excepción de Dina, trataron de devolverle la vida a sus padres mientras se hacían pasar por humanos corrientes. Sin embargo, los que son considerados como la élite dentro del mundo humano acaban descubriéndole, forman la resistencia humana y aunan fuerzas con el protagonista, consiguiendo vencer nuevamente a Omnicron justo cuando revive. El postgame de este juego conecta directamente con el segundo dándole sentido a su nombre. El protagonista va al infierno, destruye el alma de Omnicron para que no vuelva a revivir, pero falla y queda atrapado en una pesadilla. Por suerte, consigue escapar a tiempo y le derrota una vez más, de nuevo, en el mundo de los vivos. En su lecho de muerte, Omnicron afirma que la existencia del Nexomon se extinguirá poco a poco con su muerte por provenir de él y así acaba el juego. El juego pone sobre la mesa varios temas con inspiración directa de Pokémon, como lo son el equipo que apoya al Nexolore, los Nexomon legendarios con poder superior a la media y los Overseer, cuya traducción tendría que ser algo así como los líderes de gimnasio de Pokémon. Sólo que estos rigen cada territorio como si fueran alcaldes. De hecho, el primero con el que te topa es literalmente el jefe de un gimnasio para hacer la parodia. Ya hemos dicho que este juego está muy cargado de humor. Además de eso, también añaden elementos curiosos que no pertenecen al mundo de Pokémon, como la aparición de los Power Rangers, el guiño a Matrix que comentaré más adelante y la apariencia de algún que otro personaje de los cuales ahondaremos en su apartado correspondiente. En este juego, a pesar de usar a los Nexomon como el medio por el cual se resuelven las disputas, es agradable ver que los personajes humanos son conscientes de que también pueden valerse de su propia fuerza. Es decir, si tienen que dar una paliza a alguien a puño desnudo lo van a hacer. No se ve tan a menudo, pero es de agradecer que tengan ese detalle en cuenta. Otro aspecto que el juego trata mucho es el uso de los fantasmas y el no saber exactamente cuándo has derrotado a uno de los hijos de Omnicron. La línea de la vida y la muerte no está bien definida, y parece que a los creadores no les hace demasiada gracia matar a un personaje de forma definitiva. De ahí que podamos interactuar con el fantasma de Ulthar a pesar de haber pasado siglos desde su muerte. La primera vez sabemos que le invocan, pero luego aparece cuando le da la gana, y eso sin contar el post-game en el que todo es una pesadilla del protagonista. Junto a esto, lo que más me llamó la atención fue la trama del hombre que escapó del mundo digital. Temiendo el regreso de Omnicron, los humanos crearon un mundo digital llamado Proyecto Pixekai en el que podrían digitalizar sus mentes para vivir allí, tipo Matrix. Diseñaron personas falsas y criaturas como Lorenzo Mon para que fueran los más parecidos al mundo real. Este personaje del que hablo se da cuenta de que no existe, destruye el mundo digital para que la humanidad no tenga un refugio, y decide ayudar a resucitar a Omnicron para que arrase con todo. Como he dicho, ahí está el guiñol leve a Matrix, pero con detalles diferentes, además de que rompe la cuarta pared al hacer creer al protagonista que él también es una creación y que es otro quien maneja los hilos tras la pantalla. Y por último, algo que no llego a entender es por qué aparece Fona en la pantalla de título. Ya sabemos que este personaje llega a mostrar cierto respeto hacia el protagonista como un rival digno al final del juego, pero la única que realmente estaba del lado de la humanidad era Dina, aunque no hiciera nada productivo en todo el juego. ¿No tendría más sentido que fuera ella la que apareciera en esta pantalla? Al fin y al cabo no la vemos en su forma real hasta que acabamos la partida y yo creo que habría sido más lógico a nivel narrativo. Y un pequeño apunte para los desarrolladores del juego que a lo mejor están ya trabajando en Nexomon 3, no sé si me vais a escuchar, evidentemente no, pero por favor evitad abusar del efecto que mezcla ruido con pantalla blanca parpadeante. A la larga resulta bastante molesto. Para el apartado de personajes, ninguno de ellos tiene un trasfondo profundo, razón por la cual no voy a hacer otro vídeo aparte, ni una hora del café. Lo que haré será comentar ciertos aspectos que han destacado más dentro de la historia. Vamos a empezar con los hijos de Onicron. Fue un acierto que pudieran transformarse en humanos y aunque parezca un lío que tengan dos nombres, esto cobra sentido sabiendo que su misión es pasar desapercibidos mientras intenta resucitar a su padre. Cada uno tiene una peculiaridad que los diferencia más allá del diseño y los poderes, y podrían haberse quedado solo en eso, pero los desarrolladores quisieron darle una caracterización algo mayor. Fenrir es severo, duro, decidido, impone con su presencia y no se anda con rodeo. Controla el fuego. De todos los hijos, para mí es mi favorito sin duda, y no solo por su elemento. Mérida se caracteriza por picarse con facilidad y ser muy rencorosa y vengativa, siendo totalmente contrario a lo que se espera del elemento agua, que suele ser manso y tranquilo. De buena, parece incluso amable, pero a una tapadera bajo la que esconde su profundo odio hacia la raza humana. Nadine es probablemente la más orgullosa de todos y la que más subestima abiertamente a los humanos, siempre con una sonrisa en la cara, su elemento del viento. Zeta, bueno, digamos que la inteligencia abría por su ausencia. Alardea de sus poderes, pero es bastante fácil bajarle los humos. Controla el rayo. Y Dina intenta ser el alivio cómico una vez sea una de los protagonistas, pero lo cierto es que, aparte de no hacer nada, siempre tienen que estar pendiente de ella. Vale que solo está ahí para observar de forma neutral, porque realmente tampoco ayuda a los humanos en nada. Pero, yo qué sé, por lo menos que no entorpezca, ¿no? Del Nexolord no voy a hablar mucho más allá de que su apariencia recuerda a la del campeón de Pokémon, Lance, el domadragones. El malo. El creo que está todo y poco más. Tampoco hay mucho que decir de Grunda porque es un visto y no visto, y solamente la vemos en forma humana en el postgame y tampoco en nada del otro mundo. En cuanto a los humanos, no destacan mucho más allá de Ellie, la amiga del protagonista, por ser quien crea Atlas y que incentiva el viaje. Y luego tenemos a Remus, que se postula como líder de toda la rebelión por haber sido el anterior Lexolord. Se sacrifica mucho durante la partida para ayudar al protagonista, y lo noté como el que más voz y peso tiene debido a su reputación. Y por supuesto, había que nombrar a Ulthar por ser el héroe que destruyó a Omnicron por primera vez, y de quien podemos decir que actúa como guía y animador personal del protagonista. Por otro lado, quiero resaltar a un Noverseer cuya apariencia y profesión a la que se dedica, que es ingeniero, me recuerda muchísimo a cierto personaje de la saga Final Fantasy. No sé si soy solo yo, pero ¿no se parece un huevo a Sid de Final Fantasy 7? ¿Podría ser esto un guiño, esta franquicia? Porque no me jodas, es que hasta la forma de ser se parece a ese Sid. Lo último que puedo decir es que en el apartado del dibujo hay ciertos momentos que añaden una ilustración que acompaña lo que está ocurriendo para visualizarla mejor, pero en general el trazo y la manera de dibujar los personajes se ve algo floja. Se nota que pusieron mucho más empeño en el diseño de los Nexomon que en los personajes a la hora de dibujarlos, porque estos se ven como menos cuidados. Por supuesto, este iba a ser el punto fuerte del juego, los diseños de los Nexomon. Me gusta mucho la decisión de dejarte elegir entre tanto Nexomon como elementos existentes, y es mucho mejor aún saber que están todos en el juego y que no tienes que hacer chanchullos ni piruetas para obtenerlo. En mi caso, escogí al de tipo fuego por ser mi elemento favorito dentro de esta franquicia, pero cuando vi la forma final no me convenció demasiado y lo quité por otro más chulo. Ponerse a hablar de todos los diseños sería absurdo por la cantidad de bichos que hay, pero sí que es de resaltar la manera en que juegan con las paletas de colores, haciendo que en muchos casos haya degradado y cuidando la combinación de estos en cada Nexomon. Apuestan por la experimentación diseñando monstruos de elementos dispares a su forma física, cosa que en Pokémon ya es más difícil ver, y la tabla de tipo resulta muy coherente. En cuanto a Omnicron, es un lobo gigante que toma inspiración de algunos Pokémon famosos como Suicune, Zacian, Zamacenta y Zoroark. El resultado final es interesante y tiene la apariencia de un ser imponente que no parará hasta que lo haya extruido todo. El fallo más grande que tiene es el que le faltó diseñar una vista trasera del Nexomon cuando sale a combatir. Simplemente invirtió en la posición para hacer el apaño y listo. Aunque bastante mérito tiene sabiendo que se concibió como un juego para móviles. Que es que los bichos tienen animación propia fuera del combate, y encima el estilo artístico creo que le sienta como un guante. El estilo que decidieron utilizar combina escenarios creados con arte digital mezclados con zonas que muestran gráficos pixelados. Ambos recursos utilizan colores fuertes y se adaptan al entorno en el que se encuentra el protagonista. Al mapa solo podremos acceder tras haber avanzado bastante en el juego, y se muestra de una forma muy minimalista. Básicamente es un dibujo que muestra los elementos más característicos de cada parte del juego. Los escenarios por su parte son pequeños pero están cargados de detalles y constituyen otro punto al que pusieron especial cariño. Hay poquillos temas, y en algunos casos se nota cuando la música vuelve a comenzar, cosa que queda un poquito cutre, pero aún así se nota el trabajo que hay detrás, en el sentido de que no se escuchan como temas cutres. Esto resalta especialmente en momentos críticos del juego. Cuando las cosas se ponen en serio, la música se toma la molestia de hacértelo saber adecuándose correctamente. No estoy diciendo que la banda sonora sea una obra de arte, pero se ajusta al juego, y esto es algo muy importante para la inmersión. Incluso se toma hasta un momento de silencio cuando la situación lo requiere para crear cierta expectación, lo cual es bastante reseñable. No es un juegazo, no es el juego del año, pero ofrece algo que a día de hoy los títulos principales de Pokémon han olvidado. Una historia medianamente decente que entretenga al jugador. Los diseños de Lonesomón son buenos, la historia tiene pequeñas sorpresas y el postgame es interesante a mi parecer. Habría disfrutado mucho más este juego si no hubiera jugado antes la segunda parte, pero bueno, ya, ¿qué se le va a hacer? Me gustaron los puntos de humor sarcástico, la parodia de los Power Rangers y la intención de romper la cuarta pared. Recomiendo el juego si necesitas un soplo de aire fresco y estás cansado de la saga Pokémon. Yo le daría un 6,5 de 10. Y ahora es cuando la cosa mejora. Como ya he comentado, empecé mi andadura en Nexomon con este título. Y desde el primer momento se te hace simpático y te engancha, o por lo menos eso me pasó a mí. No voy a entretenerme más con este punto, vamos a lo bueno. Las novedades técnicas son muchas y muy, muy buenas. Menús mejor colocados con nuevas funciones, capacidad de ordenar a tubo Nexomon que descanse para que recupere puntos de resistencia con los que ataca, la captura se vuelve más interactiva teniendo que pulsar el botón en el orden correcto antes de que se acabe el tiempo para poder capturar el Nexomon, hay mayor variedad de Nexotrampa, puede alimentar al Nexomon para que la captura sea más sencilla, hay Nexomon variocolor, añaden dos elementos nuevos que son el fantasma y el psíquico, podemos hacer búsquedas más específicas en la base de datos, las animaciones son mucho más fluidas, los Nexomon pueden llevar equipados varios objetos... En este punto no se me ocurren más cosas, pero vamos bien, ¿no? El compañero en esta ocasión es un gato parlante llamado Coco, y aunque la función que desempeña es la misma que la que hizo Atlas, tiene mucha mejor construcción de personajes y la interacción con el resto de personajes arranca mucha risa al jugador, pero esto lo trataremos más adelante. En cuanto a la traducción, este juego ha mejorado bastante con respecto al primero, aunque haya algún que otro gazapillo suelto. Otra de las cosas que hace bien este juego, a mi gusto personal, es poner la experiencia individual. Cada Nexomon gana su propia experiencia, y como ya he comentado, esto da una sensación de crecimiento personal al sentir que tú te lo has currado para que tu bicho suba del nivel, y que no es regalado por el esfuerzo de otros del grupo. La historia continúa directamente desde el 1, pasado muchos años. La introducción resume lo ocurrido en el primer juego y cuenta que el momento en el que los Nexomon van a extinguirse ha llegado. El protagonista es un huérfano que quiere entrar en el gremio de domadores y ascender para ser el mejor. La amenaza se presenta por partida doble. Por un lado están los dragones, creaciones humanas que están fuera de control, y por otro los tiranos, Nexomon de gran poder que buscan ser el nuevo rey de los Nexomon tras la muerte de Omnicron. Estos están encontrados por unos domadores que desertaron del gremio. Finalmente se descubre que el verdadero rey Nexomon resulta ser el protagonista, hijo directo de Dina, quien debe enfrentarse a la última creación humana, Vado, para salvar el futuro de los Nexomon y que no se extingan. La creación de esta criatura es llevada a cabo por la líder del gremio de los domadores, cuya locura la lleva a postularse como una villana. Vado es derrotado con ayuda de los tiranos, pero en un gesto amable de protagonista, decide devolverle la vida para que entienda el significado de esta. Tras devolverle la vida a un personaje, se acaba descubriendo como un Nexomon especial que utiliza el poder del protagonista para revivir a sus compañeros Nexomon que cayeron hace tiempo, cuyo comportamiento e intenciones son un auténtico enigma. Tras derrotarlo a todos, la historia deja abierta la posibilidad de una nueva trama que aún está por llegar. La secuela está cargada de detalles interesantes a analizar, pero yo voy a señalar los que más resaltan. La elección de Amélie como villana final, así como la personalidad de sus súbditos principales, son algo que no deja indiferente a nadie que esperase una historia algo más sencilla. Todos tienen algo que decir, todos tienen motivaciones claras que lo alejas de ser personajes planos y cada uno lucha por lo que cree correcto. En cuanto a los personajes que conforman la Resistencia, tampoco se quedan atrás. En general, el trabajo o desarrollo de los personajes puntúa de forma sobresaliente en esta secuela. También resulta un gran punto ver convertido al protagonista en el nuevo rey Nexomon. Todos fuimos engañados al pensar que ese nuevo Nexomon saldría del huevo que nos da Dina. Y hablando de ella, el cambio de experimento en cuanto a madurez e importancia dentro de la historia deja boquiabierto a cualquiera que haya jugado el primer título. Se convierte en un personaje relevante que mueve los hilos en las sombras para que su hijo pueda convertirse en el nuevo rey, buscando el apoyo de sus hermanos y velando por él en las sombras mediante pequeños gestos. Lo que lleva a pensar a muchos es que Dina tuvo este hijo con el anterior protagonista, al que encontramos en una tumba que se visita al principio del juego. Sin embargo, no todo es tan sencillo, ya que si utilizamos como avatar al protagonista a un modelo femenino, la figura del héroe cambiará también por el de una mujer, así que… o Dina la inseminó a ella o tuvo el hijo por arte de magia. Cambiando de tema, los Power Rangers vuelven a aparecer en el juego, ahora como una suerte de ninjas que trabajan para una organización que más tarde descubrimos que trataban de proteger al futuro rey Nexomon. De ahí viene lo que he comentado anteriormente, nada está ahí por casualidad y ningún personaje hace las cosas porque sí. Tal y como se vio en el juego anterior, los fantasmas siguen presentes, y el hecho de que el protagonista tenga el poder de resucitar hace que el concepto de muerte sea casi inexistente, algo que cabrea sobremanera al guardián del inframundo que también vuelve a aparecer aquí. Además de eso, otro punto que se hizo aún más de notar y que en el primero tocaron brevemente fue el uso de la fuerza física para luchar contra los Nexomon. Sanders es un claro ejemplo de que los Nexomon no son el único modo de resolver las cosas. Con sus manos desnudas fue capaz de apalizar a un dragón sin despeinarse. ¡Brutal! El juego está lleno de cameo a personajes que salieron en el anterior. Un gesto bonito para quienes lo jugaron, pero que tampoco se sienten fuera de lugar para quienes empiezan con este título. Por desgracia aquí también abusan del efecto de añadir ruido con pantalla parpadeante. Ya he dicho que a mí me resulta bastante molesto y ojalá quiten ese elemento de un futuro Nexomon 3. Destacan muchos más que en el juego anterior, empezando por el nuevo acompañante, que supera con Crece Atlas en personalidad y carisma. Y además es que es un gato, ¿qué más quieres? La lista de personajes es casi interminable. Los domadores de tiranos tienen cierta importancia, el científico que te ayuda en el mundo submarino, los miembros más poderosos del gremio de domadores como Sanders y Edward, con una personalidad muy marcada y bien construida, y por supuesto la propia Melie. Como ya se sabía, los hijos de Omnicross vuelven a aparecer en esta entrega para prestar su ayuda a su sobrino, tomando el rol de aliado dada la naturaleza del protagonista, un giro bastante interesante para los que han jugado el primer juego. También es de agradecer que le hayan dado a Grunda más protagonismo del que tuvo en el primer juego, siendo uno de los principales aliados de Dina. Ella consigue en esta ocasión un papel muy importante. Es decir, todo lo que no fue en la primera entrega, lo hace en la segunda, donde gana un lugar destacado y se convierte en mi personaje favorito, quitándole el puesto a Fenrir. Y por último, mención especial a Lydia, la samurai doma dragones que carga el peso de controlar a todos los dragones y a su propio tirano junto con el papel que debe desempeñar en oposición a Amelie. En cuanto al diseño, se repiten los mismos patrones a la hora de ilustrar a los personajes. Pero las imágenes han mejorado notablemente su calidad con respecto al primer juego y resultan muy agradables de contemplar. Más de 300 nuevos Nexomon y la inclusión de los maravillosos dragones. Detalle que hizo que me guste el juego muchísimo más, ya que encima son importantes para la historia. Me hice con todo ello durante el post-game como amante de los dragones que soy. Con el añadido del tipo fantasma y psíquico, los diseños pudieron experimentar mucho más dentro de lo que estos tipos tienen para ofrecer, generando resultados muy interesantes. Existen algunos Nexomon que repiten aparición con leves diferencias, y estos concretamente pertenecen al grupo de los mutantes y otro puñado de Nexomon que añadieron en el DLC. Aunque se echa de mano una gran cantidad de diseños del primer juego, los nuevos Nexomon que introducen siguen la misma línea creativa, por lo que nos encontramos con verdaderas bellezas visuales junto con el hecho de que ahora hay Nexomon de colores diferentes y que encima son muy fáciles de encontrar. En este caso sí que realizaron un diseño de los Nexomon de espaldas cuando luchan en nuestro lado, y es otra mejora más que añadir al repertorio. En cuanto al diseño del nuevo rey de los Nexomon, ambas formas son brutales y sintetizan perfectamente su significado. Siendo la primera una mezcla en diseños de sus tíos y de su madre, y la segunda la reminiscencia de su abuelo al transformarse en un lobo similar. Se eliminaron las zonas que mostraban gráficos basados en píxeles para que todo tuviera el mismo aspecto visual, algo que considero que fue muy acertado. El cambio más grande que se puede apreciar en comparación con el anterior juego, además del mencionado, es el Mabamundi. Se conservan los nombres, pero la distribución de elementos es completamente diferente, más unificada y ordenada, como si el mundo hubiera sufrido un repentino cambio geográfico. También se le añade la ciudad submarina y la ciudad flotante de los dragones, sitio al que me dirigí en cuanto pude para capturarlos a todos. Los colores siguen siendo fuertes y agradables, y los escenarios se ven aún mejor. Tanto el repertorio de temas como la calidad de esto aumentó bastante. La música es mucho más pegadiza y está mejor compuesta, lo que permite una mayor adaptabilidad a los escenarios y a las situaciones del juego. No hay mucho más que decir al respecto, salvo que se agradecen los cambios y que se nota que se esfuerzan por mejorar. Por supuesto, este apartado no podía faltar por razones obvias y para ver los avances y cambios entre un título y otro. Aunque el humor siempre ha estado ahí, así como la ruptura de la cuarta pared, en el segundo título hemos podido apreciar que se lo toman más en serio que en el primero. Se observa una serie de cambios que no solo mejoran la experiencia del jugador al moverse por los menús, sino que también añaden algo más de estrategia al combate. Mejoras notables de los antiguos y gran desarrollo de los nuevos, sobre todo el antagonista. Las cosas parece que solo pueden ir a mejor. Gráficos. Han pulido los detalles referentes a cómo se veían los escenarios, las ilustraciones grandes que nos ponen en pantalla en un evento se ven más cuidadas y mejor elaboradas y el mapa Bundy es bastante más atractivo. Música. Más cantidad de temas y mejor elaborado. Permiten una mayor inmersión y además algunos de ellos son muy pegadizos. La pregunta del millón. ¿Ha mejorado? Indudablemente. Y todo apunta a que van a seguir en esa misma línea con el desarrollo del tercer Nexomon. La nota final que yo le pondría al Nexomon Extinction sería un 8 sobre 10. En pocas palabras, Nexomon Extinction supera con crece al primer juego y se nota su deseo de conseguir una historia más elaborada y perfeccionada. Sin embargo, a pesar de esto, no me arrepiento en absoluto de haber jugado el primer juego, porque soy de esas personas a las que les gusta saber cómo comienza una saga, y la historia que tenía que ofrecerme sirve de base para la del segundo juego. Cuando empecé a jugar a Nexomon en su momento, incité a una persona muy cercana a mí a que lo jugara conmigo a la par, y me sentí como cuando jugaba Pokémon por primera vez, allá en el 97. Íbamos descubriendo y comentándolo en Nexomon, íbamos hablando de la historia y analizando a los personajes. Y cuando acabamos la historia principal, esta persona me preguntó ¿Consideras que este juego es mejor que Pokémon blanco y negro a nivel narrativo? Y la respuesta que le di fue clara. Sí. La razón por la cual considero este juego mejor que el de la quinta generación de Pokémon es porque, dentro de la larga carrera de juegos canon que Pokémon ha sacado, Blanco y Negro supuso un antes y un después porque decidieron darle mayor peso narrativo que el que pudimos ver en anteriores juegos de la saga, por lo que ganó mucha importancia dentro de la franquicia. Sin embargo, Nexomon ya había apostado por este peso narrativo desde el primer juego. La secuela sólo es un aumento de calidad dentro de su línea, por lo que, si comparamos ambos juegos, Nexomon siempre va a destacar más. Es como cuando se comparaba la primera temporada de Pokémon con la primera temporada de Digimon, ya sabemos cuál gana. Recomiendo el juego sin ninguna duda. Se puede jugar perfectamente este sin tener que pasar por el original si no quieres, pero si te atreves a empezar por el primer Nexomon, la conexión con el segundo será todavía mayor. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, compartiendo esta alternativa a Pokémon que yo recomiendo bastante. Un saludo para todos los nuevos subs que vienen y sobre todo para los que siempre han estado aquí, dale like si os ha gustado, compartir el vídeo, suscribíos si os gusta el contenido y nos vemos en el siguiente vídeo.